Y mire, hablando del INE, la metodología del examen que presentaron más de 500 aspirantes allí en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en el Salón de Plenos, ante las suspicacias generadas por los resultados del examen del INE para seleccionar a cuatro de sus nuevos consejeros en donde obtuvo mayor puntaje gente de Morena, el Comité Técnico de Evaluación informó que hoy a las 12 de la tarde, precisamente, darán a conocer la metodología y el proceso de elaboración y aplicación del examen y explicarán los criterios de selección de acuerdo al principio de paridad de género. Así que, pues, importante, por supuesto, esto, porque ya sabe usted que de 80 reactivos, de 80 preguntas que tuvieron, quien salió más arriba, con 78, es una persona cercana a Morena y, en segundo lugar, también la hermana de la Secretaria del Trabajo. Esto generó muchas suspicacias de que entonces nada más los de Morena se sabe en la legislación electoral. Por su parte, Ignacio Mier Velasco, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, se deslindó de estas sospechas de que se hayan filtrado las respuestas del examen de conocimientos a los aspirantes afines de Morena que obtuvieron los mejores puntajes. Incluso añadió que ningún otro aspirante se ha quejado de que haya habido trampas o beneficios irregulares.